No, a ver, a nosotros nos ha trasladado la preocupación que tiene la Administración y nos han pedido, por favor, que el lunes activáramos la actividad y lo que yo quiero decir es que para que el lunes se pudiera activar nuestra actividad tendríamos que tener ya medidas, aunque fuesen provisionales, que dieran respuesta a la situación que tenemos. En este punto decir una cosa, hablamos de un punto que ya se presentó en este Ministerio el 8 de octubre del año 2021. Han pasado ya cinco meses y creemos que ha sido suficiente, como así le hemos trasladado a la Ministra, para que esta ley, que supuestamente se tarda entre dos, tres o incluso cuatro meses en ponerla en marcha, pues ya podría estar en vigor y habría dado respuesta a esta situación que estamos sufriendo. Por lo tanto, creo que se ha desperdiciado mucho tiempo, nos encontramos en una situación de atasco, pero de imposibilidad de arrancar en las mismas condiciones que paramos y ahí debe de ser la Administración la que sí trabaje y sí se tome muy en serio nuestra situación para poder desconvocar este paro. Si no, no encontramos sentido de haber estado doce días parados o los que haya que seguir estando. Y es por la situación, como repito, de quiebra. No tenemos dinero para salir de viaje. El precio que nos vayan a pagar, si arrancamos el lunes, no va a dar para cubrir los costes. Entonces, si eso no se corrige, aunque sea de manera provisional, hasta que esta ley esté en vigor y de manera oficial no se pudiera contratar a pérdidas, pues mientras que eso no ocurra, nosotros no podemos desconvocar este paro.